Vivir en la ciudad es agotador. A menudo olvidamos que vivimos en un planeta bellísimo y que lo compartimos con miles de seres completamente distintos, llenos de historias que nunca antes han sido contadas. En este canal, te las contamos. Hoy hablaremos de las cochinillas. Probablemente alguna vez dejaste que alguna pasara por tus manos, pero te apuesto a que no sabes todo lo que nos esconden estas pequeñas criaturas. Las cochinillas, contrario a lo que mucha gente piensa, no son insectos, sino crustáceos, lo que significa que son más cercanos a los cangrejos o las langostas que un escarabajo o una hormiga. Son parte del grupo de los isópodos, que significa pies e iguales en griego, y no solo son los únicos crustáceos que han logrado independizarse del océano, sino que forman uno de los grupos más diversos, con tamaños desde el de un grano de arroz hasta el de una sandía y habitando las aguas más profundas hasta los más áridos desiertos. Pero, ¿qué es lo que los vuelve tan interesantes? Los isópodos son prácticamente fósiles vivientes. Se originaron hace 300 millones de años en el océano, lo cual significa que han sobrevivido a 4 de las 5 extinciones masivas. En ese entonces, insectos gigantes reinaban en la Tierra, pero eso no era un gran problema para los isópodos, pues ellos vivían en el agua, arrastrándose por el suelo marino. Sin embargo, eso no significa que no tuvieran competencia en el mar, y con el tiempo se vieron en la necesidad de salir del agua en busca de más comida y protección, aunque aún vivían la mayor parte de sus vidas en el océano. Fue hasta hace solo 100 millones de años que lograron establecerse en la Tierra, modificando sus branquias para poder utilizarlas fuera del agua. Es por esto que a menudo puedes encontrar cochinillas en lugares húmedos, como debajo de una roca o un tronco, pues la falta de humedad en el aire hará que se sequen con el tiempo. Pero su sistema respiratorio no es lo único que los diferencia de sus relativos acuáticos. A diferencia de ellos, algunas especies pueden hacerse bolita para defenderse de depredadores y conservar su humedad. También existen especies con espinas en su coraza, y otras que incluso pueden usar lado para construir refugios. Las cochinillas son animales de trivoros, lo cual significa que se alimentan de plantas en proceso de descomposición. Su edita constituye principalmente en hojas caídas y en madera podrida, pero en ocasiones pueden consumir otros insectos. Son importantísimas para los ecosistemas tropicales y templados, ya que reciclan los nutrientes para que las plantas los vuelvan a utilizar, mejoran la actividad de los microbios, e incluso pueden procesar algunos metales pesados del suelo, como el cobre, el zinc o el plomo. Muchas personas, incluyéndome, disfrutan de tener cochinillas como mascotas, pues requieren muy poco mantenimiento, solamente necesitan de un ambiente constantemente húmedo y hojas caídas como su alimento. De hecho, a través de selección artificial se han conseguido isópodos de distintos colores y patrones, como por ejemplo, armadirum clugi en Montenegro, armadirum maculatum cebra, o cubaris spec patito de ule. Si tienes suerte, incluso podrás encontrar cochinillas azules, aunque el único afortunado serás tú, puesto que esta coloración viene de un virus conocido como iriduvirus, el cual también afecta a muchos reptiles y anfibios, y en la mayoría de los casos resulta fatal para su portador. En fin, podrás recorrer el mundo entero y navegar por los siete mares, y aún así no te alejarías mucho de estas pequeñas criaturas que funcionan como los conserjes de la naturaleza. La próxima vez que ves uno en tu jardín, recuerda todo lo que han pasado por llegar hasta ahí. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. Es gratis y en cualquier momento puedes cancelar tu suscripción. Cada domingo habrá un nuevo video. Escríbeme en los comentarios de qué quieres casar. Mi nombre es Carlos, Muchísimas gracias por tu atención y nos veremos la siguiente semana.